Bienvenidos. Ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial. Treinta y siete años nos avalan. Cientos de seminarios, más cientos y cientos de programas de radio, donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones. Sin más preámbulo, ahora con ustedes desde Chicago, con otro tema financiero, el señor Pedro Noda. Bueno, dame caballero, millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando Al Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. No se olvide que estamos, tenemos establecidos el año 1982. Hoy vamos a entrar en el segmento de salud, porque hemos hecho este segmento, porque realmente, realmente yo le estoy hablando a las personas constantemente de todo lo que tiene que ver de finanzas. Si no hay salud, no hay finanzas. Si no hay salud, no hay finanzas. Muchas veces nosotros empujamos nuestro cuerpo a un a un punto tan 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 severo que dice está bueno y vas directamente al hospital. Y esas son vacaciones forzosas, que es lo que te da la negligencia de no cuidarte. Yo lo que he visto a través de los años acá, es que nosotros cuidamos el carro, que le cambiamos el aceite, que la casa, que la pintamos. Siempre estamos cuidando y muchas veces nos cuidamos por fuera. Maquillaje, que esto, que lo otro, muchas diferentes cosas. Pero nunca se me olvide lo que me dijo un doctor a mí. Me dice, te bañas todos los días. Y me quedé mirando y le digo, no, de vez en cuando. Digo, no, por supuesto que me baño todos los días. Dice, el problema es que te bañas por fuera y no por dentro. Eso nunca se me ha olvidado a mí y yo creo que es algo muy importante. Y por eso hoy, una vez más, tenemos a Marta y a María Elena aquí en el estudio para hablar de testimonios y situaciones que puedan hablar de este producto. Yo personalmente estoy tratando el producto. He visto el cambio. Es muy, pero muy positivo. Le da mucha energía. No he hecho todavía la limpieza del hígado, pero sí la voy a hacer. Creo que va a ser para la próxima semana lo voy a hacer. Tanto yo como mi esposo. En pocas palabras, todavía no se bañan por dentro. No, me bañé porque exactamente. Así mismo lo has dicho. Bueno, quiero recordarle también que el día 29, el día 29 de febrero vamos a tener nuestro próximo seminario y lo estoy invitando a todos ustedes que por favor llamen al 312-733-3305. Ahí vamos a tener la presencia de Marta, María Elena, Delfino Sánchez, que va a estar hablando de los techos solares, que casualmente muchas personas han tomado ventaja de los paneles solares porque le hace sentido. Así que acuérdense que yo soy el conejito, ¿cómo tú le llamas? Siempre se me olvida. El conejito de indias. El conejito de indias. Sí. Yo lo trato primero antes que se lo pase a ustedes. Y lo hizo, lo he hecho de dos formas. Una, las vitaminas y la otra es, y yo quiero que ustedes sepan que a mí me han venido a hablar muchas personas de vitaminas y demás, pero lo que me han brindado a mí, Marta y María Elena, con hechos, ahí no hay forma de, podríamos decir, de discutir. Los hechos están ahí, las evidencias están ahí. Yo una vez escuché que vinieron a tratar de vender espinacas potenciadas a la cuarta potencia. Sí, sí, sí. También. Sí, ahí, tú sabes, hay muchas personas inventando y afuera, pero sinceramente esto, y tú sabes, y esto tiene, esto tiene su cosa y lo haremos en otro segmento, cómo nos, cómo pelea el FDA contra todo lo que es natural. Y te dicen, tú no puedes poner eso ahí porque tú no, siempre te está y y realmente los hechos están ahí, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar un minuto para darle curso a este programazo que tenemos para ustedes hoy. Aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de treinta y siete años. Anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito. Veintisiete años en radio ininterrumpido con una audiencia madura. Quienes son los que toman buenas decisiones financieras. Dale a tu producto o servicio el empuje que se merece. Anúnciate en este programa de lunes a viernes de doce a una. Estamos a tus órdenes al tres doce siete treinta y tres treinta y tres treinta y tres cero cinco tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Busca más información al punto con su dinero punto com. Escúchanos todos los viernes en nuestro segmento de salud. Nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva y que tu cuerpo te mantenga saludable. Por el placer de vivir, llama ya, el área tres doce siete treinta y tres treinta y tres treinta y tres cero cinco. Llama ya. Hoy vamos a hablar de algo muy bueno, muy importante, se llama la hipoteca reversible. Desafortunadamente hemos tenido mucha mala información sobre lo que es la hipoteca reversible. El primero que tenemos a ver es cómo califico. La hipoteca reversible es algo muy bueno, muy importante, y una vez que ustedes sepan exactamente cómo trabaja, ustedes van a hacer esa decisión. Para más información llamen al tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Cuando ustedes sepan las reglas de juego, ustedes hacen su decisión final. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres treinta y tres cero cinco. Estos son algunas de las razones por qué nosotros debemos votar demócrata. Número uno, derechos humanitarios. Vota demócrata. Que todo el mundo pueda tener un seguro de salud a un precio módico. Claro que sí, vota demócrata. La educación sea completamente gratis. Claro, piensa en tus hijos. Vota demócrata. Que rico pague el supuesto que pagamos nosotros. Eso me gusta, vota demócrata. Hacer una reforma para las armas con muchas restricciones. Tenemos que empezar en nuestra seguridad. Vota demócrata. Derechos para las mujeres. Vota demócrata, se lo han ganado. Igualdad para ingresos tanto para hombres como mujeres. Vota demócrata. Reforma inmigratoria. Claro, vota demócrata. Derecho y reforma del votante. Vota demócrata. Proteger al Medicare. Claro, vota demócrata. Reforma del seguro social. Vota demócrata. Igualdad del género. Vota demócrata. Dame caballero para esto y mucho más. Ustedes deben votar en noviembre demócrata para tener un presidente demócrata y un senado demócrata. Ya tenemos el congreso. Eso nos va a llevar a exactamente donde nosotros queremos. Muchas gracias. Compra y vende tu carro, tu moto, tu bote, tu bici, tu patineta. Es más, mándanos la foto de tu suegra y tal vez se venda. No, eso no lo haremos. Pero el resto te ayudamos a comprar o vender. Por solo 75 dolaritos te anunciamos en este programa hasta que se venda o un máximo de dos meses. Busca más información en este programa o en www.al.consudinero.com diagonal compra vende. Bueno, dame caballero, un millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando al punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Faniaccio Service. De hecho, Ramón aquí con los controles que lo ha... Échame la culpa a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Ay, yo, si me pongo a cantar para nevar. Estuvo bueno. Y ya tenemos suficiente nieve allá afuera. Ahí está, este, vamos a abrir los micrófonos también a Marta y a Meralena. Y mientras ustedes platican y es la introducción del segmento, yo le voy a marcar a la primer testigo, como dijo usted. No la testigo, sino... Es que estoy pensando... No, no, no es que es viernes. Es que estoy... Tengo a Trump metido entre ceja y ceja. O sea, y la cuestión de él es judicial y entonces yo estoy con los testigos. Hombre, sáquenlo. Vamos, vamos a... Tenemos un testimonio. Oiga, le voy a decir, como decimos los mexicanos, mándenlo a Chihuahua al baile. Sí. ¿Cuál es? ¿Dónde es el... El presidente tiene un... ¿Cómo se llama? Ah, sí, el rancho del presidente López Obrador se llama La Chingada. Oh, my God. Mándelo para allá, mándelo para allá, sí. Él sí existe, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí existe. Sí. Sí, sí, sí. Si ustedes que no viven en México, sí existe ese rancho. Ok. Allá se va a descansar. En uno de los promos... Sí, no, es que en uno de los promos que hizo el presidente López Obrador, dijo, esta es la oportunidad de que la gente me mande a la presidencia o me mande a la chingada. Y es que era la verdad, porque así se llama su rancho. Ok, así es el nombre del... Ok, vamos a darle curso al programa, darle la bienvenida. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor Pedro? Bastante bien, el micrófono no muerde. Esto, Marielena, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa muy excelente para ustedes. Primero que nada, yo no sé, ¿tú tienes las fotos listas del papá de Marielena? Sí, sí, la tengo lista, la pongo en este momento. Pero, ¿qué pasó, mano? Ah, porque es que son muchas cosas, son muchos botones. Ah, ok. Sí, pero ahorita lo ponemos al pío. Sí, 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 sí. Ok, en lo que él lo busca, ¿me puedes dar un poquito de historial en esto, Marielena, por favor? Sí, mire, pues hoy, este, para que vean que hemos traído varios testimonios de conocidos, de amigos, pero no, señores, no solamente hemos dado esta oportunidad de conocidos y amigos. Dicen que el buen juez por su casa empieza y claro que toda mi familia. Así es. Está consumiendo estos maravillosos productos y ha hecho su limpieza, pero, pero miren, ahora les traigo un testimonio que para mí es, este, emocionante, este, muy sencillo. Es muy significativo porque se trata de mi papá. Ahí tienen en la pantalla a mi papá, miren, el señor Gregorio Árciga. Les digo una cosa, ojalá no me vaya a ganar la emoción y vaya a querer llorar. Es que, miren, mi papá es una persona de 85 años de edad. Hace meses, bueno, diríamos en el transcurso del 2019, nosotros vimos su salud muy desmejorada. Él cayó hasta en una depresión muy fuerte y ni se diga cuando veía que fallecía alguien de ahí del pueblo, él está en provincia, en México, que él decía, sigo yo porque esta persona era de mi edad y ya se fue. Entonces, les digo, lo veíamos que entraba hasta como en un estado de depresión, tenía como pánico quedarse solo, decía, le decía a mi mamá, no, 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 salgas, no la dejabas salir ya ni a la iglesia. Decías que si tú te vas y me dejas solo, yo aquí me voy a morir solo. Lo veía, mire, yo veía su físico porque estuve yendo varias veces a darle, a visitarlos a México este año 2019. Mis hermanos, quien podía, estaba haciendo lo mismo, entonces, como les digo, estábamos preocupados porque yo observaba a mi papá, tenía un color pálido, raro, cansado. Yo veía que platicaba con nosotros y como que su voz se le terminaba, se le apagaba. Yo me sentía muy triste porque decíamos, este, probablemente mi papá no tarde mucho y él mismo lo decía. Pues, ¿qué creen? Llega la oportunidad de conocer estos maravillosos productos. Inmediatamente cuando yo empecé a sentir este cambio en mi cuerpo al haber usado, al haberme hecho una limpieza, al haber comenzado a consumir los 90 nutrientes, dije, no, esto es para mis papás. Inmediatamente busqué la manera, me llené de información, me dijeron que en Guadalajara, México, hay una bodega de estos productos. Entonces, me puse en contacto con alguien de la bodega de Guadalajara y le mandé sus 90 nutrientes a mis papás al estado de Michoacán, de Guadalajara, a Michoacán. Entonces, les llegaron ahí al pie de casa, inmediatamente hablé con mi sobrina para que los asistiera, les diera, este, les diera sus, este, indicaciones, las indicaciones de cómo usar, de cómo y les, esto fue algo impactante de ver ahora a mi papá, como lo vieron ahí en la foto. Esa foto fue tomada ahora en diciembre. Mi papá pasaba en la sala de su casa meses atrás con unos lentes oscuros porque no soportaba ni la luz, no soportaba la voz ni de quien llegaba a verlo. Él ya no veía televisión y eso que le encantan los programas de televisión. Él estaba prácticamente ya esperando, decía cuál sería mi último día, cualquier día, yo ya no amanezco. Ahora, mi familia diciendo, pues, ¿qué le pasó a mi papá que lo ven tan contento? Mi papá es de un color así blanco y un rosita así como bien chapeadito, pues, ahora le ven ahora ese color que él tiene, lo vemos lleno de vida. Mi papá se levanta, camina, ve televisión, escucha música, cuando ya no soportaba ni siquiera la conversación de alguien que llegaba a visitarlo, de su familia. Este, ahora, sorprendentemente, lo vi en diciembre que fuimos a festejar por ahí las fiestas decembrinas, toda la familia. Nos juntamos todos los hijos ahí, rapidito les digo, porque festejamos a los 15 años de mi hija la mayor. Pues, para mí fue tan sorprendente verlo ahí tan contento, este, en la noche de música, esa música de un sonido tan fuerte. Y él pudo aguantar ahí casi, casi hasta que se terminó, hasta que se terminó ahí, este, el alboroto de la fiesta. ¿Cómo pudo aguantar el ruido tan fuerte de un sonido tan, o sea, ahí se mira el cambio, el cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Que, sorprendentemente, a mi papá no le hicimos ni la limpieza. Con los 90 nutrientes que comenzó a tomar, mi papá empezó a darle a su cuerpo el alimento correcto y ahí tienen los resultados. Bueno, yo te digo sinceramente que yo lo creo de la misma forma. Hay un eco ahí, mi amigo, no sé por qué. Yo lo creo de esa forma por la sencilla razón de que yo lo estoy usando y te digo sinceramente que el nivel de energía me ha subido bastante. No solamente el nivel de energía, sino la serenidad, la tranquilidad. Aquel, ¿cómo te puedo decir? Cuando no oyes ni el corazón podríamos decir que te está latiendo, sinceramente, ¿ok? Y esa serenidad y esa tranquilidad tiene un precio, tiene un precio. Mejor dicho, no tiene precio. Esa es la mejor forma que se lo puedo decir. Y yo siempre le he dicho a las personas, te has sentido mal tanto, te has estado sintiendo mal tanto tiempo que ya no sabes cómo sentirte bien, ¿sí? Muchas personas tienen situaciones de cataratas, cualquier cosa, y rehúsan hacerse una operación porque los ojos, que esto, que lo otro. Y cuando te hacen la operación tú dices, pero ¿por qué yo no hice esto antes? ¿Por qué? Porque te vas acostumbrando que la vista tuya va en decadencia y va en decadencia. Y tú dices, bueno, eso es parte de esto. No lo ves, ¿verdad? Esto es la misma situación en este momento. Bueno, estamos en caballero. Si ustedes quieren ponerse en contacto con cualquiera de estas señoras, pueden llamar al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a... Quiero decir algo bien rapidito. Dímelo. ¿Por qué será? Mire, este, precisamente mi papá se siente también que ahorita que venía yo camino aquí, estaba hablando con él por teléfono y él quiere venir a visitar Chicago. Oh, wow. Siento que él ya no lo tenía. Probablemente aquí lo vamos a tener en poco tiempo. Qué bueno. Ahora ya estamos viendo lo de su viaje porque él tiene ánimo ahora hasta de regresar aquí a Chicago. Vamos, que venga por acá y lo vamos a poner acá. Que vaya y que nos visite por acá. Claro que sí. Creo que tenemos en la línea también a Rosa. Rosa es un testimonio que viene de Marta. Marta, damos un poquito de la historia de Rosa y después hablamos con Rosa. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Yo me di cuenta de la situación de la señora Rosa a través de su amado esposo, señor Fernando. Y le ofrecí la limpieza, ¿verdad? Y entonces se hizo su limpieza y el cambio fue abismal. Sigue. El cambio fue abismal, como ella lo va a contar ahorita, ¿verdad? Este, de ser una persona que estaba demasiado enferma, este, ahora ya es una persona totalmente diferente y sobre todo el cuerpo, cómo su cuerpo le cambió, bajó mucho de peso y eso me tiene a mí, este, muy, muy contenta, feliz, pero sobre todo ver la actividad que ella tiene. Ella tiene un salón de belleza y trabaja todo el día y entonces es una persona entusiasma. Pero lo que más me sorprende es que el mismo doctor se quedó, este, como asustado. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó de ver, este, sus exámenes, cómo estaban tan, tan mal? Y de repente cuando le hacen el otro examen que ella se toma la limpieza, el doctor puede ver el cambio y le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? Y lo demás, ella se los irá a contar ahorita que platique. Primero que nada, ningún testimonio que viene aquí, ni es preparado, ni le decimos a las personas lo que tienen que decir, ni yo conozco a Rosa, ni nunca la he visto, la voy a hablar con ella por primera vez. Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ustedes. Primero que nada, quiero darles las más expresivas gracias por tomar su tiempo para dar esta información aquí en el aire, en el 1450, al punto con su dinero, para que ustedes sepan exactamente, que muchas personas padecen de cosas parecidas y no están haciendo ningún tipo de, podríamos decir, de inteligencia. Vamos, dígame exactamente cómo fue que usted conoció a Marta y cuando usted utilizó los productos, dígamelo. Sí, mire, la verdad, nosotros ya conocíamos a Martita de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, mi esposo es el que más hablaba con ella, ahora yo, pues, obviamente, ya nos hicimos muy buenas amigas y gracias a ella le dijo a mi esposo que si ella conocía a alguien que tuviera el hígado graso o algo, alguna condición así, de enfermedad, de padecimiento, que por favor que le dijeran a ella que ella conocía un producto muy maravilloso, muy bueno. Mi esposo llegó y me dijo, me comentó y yo le dije, ¿sabes qué? Digo, pues, ya no tengo alternativas para andar buscando otras opciones. Esta es mi última opción. Porque el doctor ya me había dicho que lo que yo tenía no tiene, no había un medicamento que todavía ellos, o sea, la medicina inventara para el hígado graso. Le digo, pues, tenemos que comprarlo porque ya no, yo no tengo otra opción. Porque el doctor me dijo que esto te conlleva a la cirrosis. Le digo, entonces, yo no sé, estoy muy mal, yo no puedo dormir. Yo de repente estoy sentada, estoy acostada, me recuesto, me levanto, dos, tres horas de dormir, digo, yo ya no puedo así. Y muchas condiciones de salud que me conllevó a mí el hígado graso. Porque el hígado graso es algo que alguien puede decir, wow, usted no es nada. Sí, para el que no la tiene, no es nada. Para el que la padece, se puede decir la muerte. Es algo terrible, es algo muy, muy dramático. Porque yo la estuve padeciendo y muy fuerte por un año que yo ya no podía con mi vida. Y el doctor me mandó a hacer el 26 de noviembre una endoscopía y un ultrasonido de mi hígado. La endoscopía, pues para saber cómo estaban las vesículas, todo el tráquea y el estómago y así, y el hígado también. Resulta que yo estaba muy mal. Me hicieron exámenes del... triglicéridos, colesterol, de la sangre. Mis plaquetas me salieron muy mal. El doctor ya no sabía qué hacer, qué decirme, porque mis plaquetas estaban demasiado bajas. El día 2 de diciembre me tomé el producto. El día 2 de diciembre del 2019. Porque yo tenía citas con el doctor el 5 de diciembre. Digo, como quiera, yo me lo voy a tomar y en nombre sea de Dios. Sea lo que haya para mí, yo lo espero aquí. Me tomo el producto el día 2, el día 5. Estuve temprano con el doctor. Y el doctor me dio los resultados, obviamente, del 26 de diciembre. De perdón, de noviembre. De noviembre, sí. Sí. Y ahí me empezó a decir, sus plaquetas están muy bajitas. Es muy preocupante para mí porque cada día van de pique. Están bajando mucho. Y es a consecuencias del hígado. Bueno, me dijo que mis triglicéridos estaban muy altos. Los tenía 350. El colesterol, sí, demasiado alto. Si yo tuviera cuidado, ¿por qué me podía dar algo al corazón? Porque el hígado, eso es lo que hace. Resulta que el colesterol malo lo tenía demasiado alto. Por supuesto. El colesterol bueno estaba demasiado bajo. Y yo le comenté, ya que me acabo de dar todos mis resultados, ¿verdad? Que no eran nada favorables para mí. Yo tenía mi celular preparado y le digo, doctor, o sea, que me dio todos los resultados. Permítame enseñarle lo que yo arrojé, lo que mi hígado expulsó. Agarro y que prendo el celular y le muestro las piedras que me salieron. El doctor se enojó bastante y le gritó a la enfermera que fuera inmediatamente. La enfermera entró corriendo. Y yo le digo, ¿qué pasa, doctor? Dice, pues, pasa que me le va a sacar sangre a esta señora. Porque quiero saber, dice, porque el martes necesito verla aquí. Quiero saber cómo están sus triglicéridos, cómo están sobre todo las plaquetas. Y el hígado y todo eso. Que necesito saber todo. Ya le dijo en inglés todo lo que necesitaba. Perfecto. Me lleva rápido ahí a donde me sacaron la sangre. Y me dijo que qué le había dicho yo al doctor, que porque estaba demasiado enojado. Está muy molesto. ¿Qué le dijo? Dijo, es que me tomé un producto natural. Y yo le dije que yo lo que estaba pasando es que yo me siento más, mejor. Y que yo expulcé piedras y que yo se las enseñé es porque él las miró. Entonces, que ya le dijo que cuando terminara la sangre me quería ver ahí mismo, otra vez en el mismo cuarto. Y regresé con él. Y me dice, el martes la quiero aquí a las 10 de la mañana. Digo, doctor, pero tengo que hacer cita. Y me dijo, no necesitas la cita. Sí, dice, no necesitas la cita. No me importa quien tenga que esperar, que espere el tiempo que sea. Dice, pero te quiero aquí a las 10 de la mañana. Se quedó enojadísimo. Yo me fui a hacer mis labores del día. Para el martes yo estuve a las 10 de la mañana. Cuando entré ahí al cuarto, el doctor me recibió con una grande sonrisa. Y me dijo que me sentara muy amable. Y me empezó a decir que mis plaquetas habían subido demasiado. Dice, tus plaquetas han subido demasiado. Tus triglicéridos, dice, han desaparecido. Dice, y recuerda, dice, que los triglicéridos no se desaparecen. Mucho menos se borran. Y haz de cuenta que aquí se te borraron. Tú no tienes triglicéridos. El colesterol bueno ha subido bastante. El colesterol malo está normal. Dice, ¿qué hiciste, mujer? Dice, y le echa y abre la puerta. Me dice, de aquí no sales hasta que no me digas qué es. Sí, de verdad. Así me dijo, dice, en realidad, de aquí tú no sales hasta que tú no me digas qué fue lo que hiciste. Y quiero la verdad. Hasta lo podemos acusar de ese incuestro, ¿verdad? Sí, tú borre. Que le digo, doctor, mírenme a la cara, por favor. Usted sabe todos los años que yo tengo. Y mi madre nos enseñó que con la salud no se juega. Dijo, y yo a mis años no voy a jugar con mi salud. Yo le dije que yo tomé, este John Jevenis, un producto natural que me ha cambiado totalmente mi vida. Y mire, mi estómago, porque yo tenía mi estómago bastante inflamado y se me abultaba. No se me miraba el cinturón del pantalón, pero sí se miraba mi estómago. Y que me desabrocho el abrigo y el ceño. Y dice, a ver, siéntese. Ya me senté en la camisa, esta donde revisan a uno. Me dice, acuérdense. Se me acuesto, me empieza a tocar el estómago, me dice, dolor aquí, le digo, muy poquito. Y ya me siguió sentado, ¿verdad? Tocando ahí. Me dice, ¿qué tanto le duele? De luna al 100, ¿qué tanto le duele? Al 10. Un 40. Un 40, ok. Yo le dije, un 40. Le digo, doctor, no voy a ser exagerada, ni le voy a mentir. Yo no puedo mentir, me duele un 40, pero ¿sabe qué? Yo me siento muy bien, me siento fantásticamente bien. Porque, mire, ahora yo tengo deseos de hacer todo, de correr, de brincar, de bailar, de hacer todo. Y me dice, ¿y de ir al gym también? Le digo, también de ir al gym. Claro que sí, digo, porque yo voy al gym y tuve que cancelar a mi membresía porque yo ya no tenía ánimos de nada. Con esto que le pasa a la gente, del hígado graso, se le va a uno los ánimos de todo, de todo completamente. Y entonces le digo, claro que sí, hasta de ir al gym. Bueno, el caso es de que me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Le digo, dígame, ¿puede seguirse tomando su veneno? Su veneno. Déjame hacer otra pregunta, ¿este doctor habla español o no? Habla español el doctor, sí habla español. Ok, entonces te lo dijo en español, sigue tomando tu veneno. ¿Perdón? Te lo dijo, la conversación fue en español. Sí, 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 todo fue en español. Entonces me dijo, por favor, me siguiera tomando mi veneno. Le digo, ¿por qué doctor, por qué quiere que yo me siga tomando mi veneno si usted me dijo que yo me iba a matar? Que porque todos los mexicanos tomamos cualquier cosa que nos dicen y que nosotros mismos nos envenenamos. Digo, ¿por qué ahora quiere que yo me lo tome? Dice, porque a usted le quedaron muchas cicatrices. Por la razón de que si el hígado arrojó tantas piedras como las que me enseñó, digo, sí, aquí las traigo todavía en mi celular. Dice, perfecto, dice, para que con los nutrientes que usted me dice que está tomando, va a ir sanando el hígado poco a poco porque son demasiadas cicatrices. Le digo, sí, doctor, sí me lo estoy tomando y voy a seguirme lo tomando. Dice, pues, síganlo haciendo, por favor. Y quiero que a la próxima cita me traiga todititito los rasquitos de la limpieza que usted se tomó. Digo, doctor, pero ya están vacíos. Dice, no me importa que estén vacíos, yo no los quiero llenos. Yo quiero ver lo que a usted le hizo bien. Así me dijo el doctor. Mira, muchas gracias por ese testimonio tan detallado y me gusta mucho porque muchas personas estoy seguro que padecen de lo mismo o si no padecen van para allá poco a poco porque el hígado es un filtro y nosotros no lo vemos de esa forma. El hígado es el que filtra todo y si el hígado está tupido no filtra y eso muchas veces cuando no tienes ganas de comer, no tienes ánimo y demás. Pero hay una pelea muy grande entre lo que es el FDA, el mundo farmacéutico, los doctores y todo ese tipo de situación con la medicina general. Entonces tenemos una pelea en el sentido de que yo creo y puedo hablar con esta autoridad porque llevo muchos años en el mundo de, podríamos decir, del seguro de salud. Y he tomado muchas aplicaciones y siempre he visto que hay un patrón que no toma para la alta presión, toma para el colesterol y así consecutivamente. Entonces cuando yo hago ciertas preguntas, ¿qué tiempo llevas tomando estas pastillas? Casi siempre son cuatro, cinco, diez años. Entonces no hay cura, no hay cura, sino lo que hay es mantenerte porque eso es una forma, como dicho, es una droga y como es una droga quieren continuar que sigas consumiendo esa droga legal. ¿Me explico? Porque no es más nada que un negocio. Yo siempre he dicho que hay que buscar la forma de eliminar, si podríamos decir, el mal de la persona. ¿Ok? Sea un mal físico o un mal financiero. Muchas veces estamos haciendo cosas mal financieramente y nosotros no nos damos de cuenta. Yo le digo, si cambias de esta forma se va a arreglar. Esa es una forma de curar. Hay muchas veces que tú te vas afuera y la gente te empieza a hacer cuentos de finanzas y lo que te estás entreteniendo. No te está llevando a cabo lo que tú quieras, lo que tú quieres. Porque cada persona en su mundo, en, podríamos decir, de la salud, es una forma. ¿Me explico? Una condición. No somos todos igual. Y la otra, en el mundo de la finanza, no hay dos finanzas iguales. Así que tengo mucha experiencia en esto y por eso es que hemos hecho este segmento de la salud porque es sumamente importante. Y una vez más, Rosa, un millón de gracias por tu testimonio. Ha sido una cosa. Para mí me ha llenado completamente. Espero que las personas que nos están escuchando a la misma vez. Y una vez, dame y caballeros, el teléfono de llamar es el 312-733-3305. Yo, mi meta es poder ayudar a la humanidad y buscar la forma que nos mejoremos, que podamos pensar mejor, que no estemos constantemente. No, que si yo tengo 62, me voy a morir el año que viene. Paren eso. Está bueno ya eso. ¿Qué, qué, qué me voy a...? Usted viva su vida como si fuera el último día y siga viviendo. Y podríamos decir esto, alimente su cuerpo, cuide su cuerpo, cuidado con lo que coman, ¿ok? Y eso es todo. Creo que estás ocupada ahí también. Rosa, un millón de gracias una vez más. Y ¿tienes algo más que querías decir? Sí, bueno, sí, porque también yo estaba usando pastillas para la alta presión. Y gracias a Dios, ya no las estoy usando. Ahí está. Ya me las quitó el doctor. Ahí está. Ahí está. Ya no las estoy tomando. Y una cosa que yo le digo a las personas, y soy muy serio con esto, ¿ok? Se lo digo, sigan el régimen que ustedes tenían anteriormente, sigan chequeando con su doctor, ¿ok? Si el doctor ve que no le hace falta a ustedes la medicina, ¡qué bien! Dos formas. Una, te vas a ahorrar dinero. Y dos, no vas a maltratar tu cuerpo con esa medicina. Así que, un millón de gracias una vez más, Rosa. Y casi, me gustaría que en el futuro nos mantuvieras al tanto de cómo sigue progresando tu salud. Claro que sí, con mucho gusto y, pues, más gracias a ustedes que me permitieron compartir la experiencia que yo he tenido y que tengo con John Jevery. Y mi familia lo está tomando y también están teniendo muy, muy buenos resultados. Muchas gracias. Porque, le vuelvo a repetir, muchas gracias y cuando gusten estoy aquí. Muchas gracias y no te olvides que el programa de nosotros, lunes a viernes, 14.50 AM, estamos de lunes a viernes de 12 a 1, ¿ok? Gracias, igualmente. Que Dios nos los bendiga. Que la pase bien. Gracias, señora Rosa. Hasta luego, señora Rosa. Hasta ustedes. Chao, chao. Señor Pedro, si me permite agregar un poquitito solamente. Realmente, yo por eso siempre digo que por el placer de vivir, vale la pena vivir, ¿verdad? Vivir libre, vivir sin dolor. Aquí tenemos un testimonio más que fue lo que a mí me pasó. Lo primero que la persona recupera es la vitalidad de sentirse bien, de estar bien. Sí. Y sobre todo, la calma. La calma y la claridad. Y la claridad mental. La claridad que tú tienes mental. Sí. Es una cosa. Y todo tiene que ver con, porque me imagino que el cuerpo empieza a recibir más oxígeno al cerebro. Y eso es lo que te da esa claridad. No hay cansancio. Y aquella paz. Aquella paz. Exacto. Esa paz es, ya te digo, yo personalmente me entrevisto con muchas personas aquí. Gracias a Dios muchas personas nos llaman. Vienen al seminario y demás. Y yo me quedo mirando a las personas que están en un, no sé cómo ponerlo, en una, en una, un latargo, una forma de vivir que ellos mismos se van decayendo mismos mentalmente, físicamente y de todas formas. ¿Me explico? Porque cuando tú tienes energía, tienes tranquilidad, tú quieres hacer cosas. Tú no quieres sentarte en un sillón y, me explico, tú quieres ser activo. Y hay muchas cosas. O sea, y aquellas personas que se quieran envolver en este, en esta representación, llámenos al 312-733-3305. Ahora bien, yo quiero hacer algo con ustedes, ¿ok? Y yo creo que esto debe hacerse masivamente, ¿ok? Y de esta forma, no tengo en este momento la fecha, pero sí me gustaría hacer unos seminarios, ¿ok? Que sí estrictamente para este tipo de, no hablar de finanzas, sino estrictamente de lo que es para las vitaminas y demás, ¿ok? Entonces, después que acabemos aquí en el aire, lo vamos a dar a, vamos a ponerlo de acuerdo. Y entonces, el lunes, lo vamos a empezar a dejar a saber a las personas cuándo sería ese seminario, ¿ok? Yo estoy seguro que ustedes pueden traer muchas personas y nosotros podemos darle el aviso aquí a las personas a la misma vez. Y yo creo que es algo que va a ayudar a muchas personas, va a ayudar a muchas personas. Bueno, yo creo que cada día más y más se va alargando la vida de las personas, ¿ok? Yo me acuerdo que anteriormente, y estoy hablando de unos cuantos años atrás, como unos 30 años atrás, anteriormente la expectación de una persona a vivir era como 68 años. En otras palabras, te retirabas a los 65 y te morías a los 68. Entonces, las pensiones ganaban mucho dinero. Me decían, bueno, me dio todo este dinero y nada más tuve que mantenerlo por tres años. Porque ellos decían, te mantengo por vida. Pero bueno, ya habían hecho su tarea. Pero lo que pasó que la extensión de, podríamos decir, de la existencia de una persona se ha alargado bastante tiempo. Entonces, aquella persona que anteriormente se murió a los 68 años, hoy en día se está muriendo a los 85, 90 años, ¿ok? Y ahí fue donde las pensiones tuvieron problemas. Decían, yo no quiero hacer más pensión. ¿Me explico? Porque vieron que la vida se iba alargando, ¿ok? Y yo creo que con estos productos todavía se alarga mucho más. Mucho más. Así es. Y tenemos que hacer conciencia. Pero mucha conciencia de, A, saberle de nuestro cuerpo. B, que tengamos aquella, podríamos decir, aquella inteligencia de decir, yo no debo comer eso. Porque eso me va a hacer daño a mi cuerpo. Y yo sé que nos gusta. Y murimos por más que nada por el olor, ¿ok? Muchas veces vamos a un lugar y dicen, mira qué sabroso huele. Cuando huele tan sabroso, va a hacer daño dañino para ti. ¿Ok? Y lo que estamos oliendo realmente es grasa. Eso es todo lo que estamos oliendo. ¿Ok? Entonces, se lo digo sinceramente. Y yo sé que no es fácil. No es fácil. Pero es hacerse una disciplina. Yo voy en seis meses. Déjame tocar madera. Gracias a Dios, he dejado de comer carne absolutamente. He medido vegetariano 100%. Me siento bien. No me hace falta la carne. Lo que sí yo tengo que saber, que yo tengo que suplementar la proteína que me daba la carne con algo diferente. Correcto. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Y no es que yo tengo que comer carne. Sea carne roja, sea de pollo, sea de pescado. ¿Ok? Todo está en las frutas y está en la verdura. Todo lo que sale de plantas. De plantas. ¿Ok? Y tenemos que ser selectivos. El otro día estaba yo buscando. ¿Qué tiempo nos queda? Dos minutos. Ok. El otro día estaba yo buscando mantequilla. ¿Ok? Estaba en el área de mantequilla. ¿Ok? Y me pongo a buscar y entonces veo una, una, podríamos decir, una mantequilla que se ha hecho de las plantas. Ahí lo tienes. ¿Ok? Y me lo llevé a la casa. Lo probé. Y tú no puedes, yo te doy dos galletas, un poquito de mantequilla en cada una. Y tú no vas a saber cuál es la planta y cuál es la mantequilla. ¡Wow! Ahí lo tienes. ¿Ok? Muy interesante. Y ahí lo tienes. Entonces, es de planta. ¿Ok? Que cuesta un poquito más. Sí cuesta un poquito más. Y come menos también. ¿Me explico? En ese sentido. ¿Qué te parece? Un comercial. ¿Qué te duele? Un comercial o un comercial. Ok. Dale. Un comercial. Dale. Hola. Soy el abogado Joel Herrera. Si ha tenido un accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo o ha sido lastimado por negligencia médica, a favor de llamarnos al 773-756-5151. No cobramos si no ganamos y la consulta siempre es gratis. También, cabrera, acuérdense que el licenciado Joel Herrera trabaja sin ningún tipo de, podríamos decir, de depósito ni nada. Eso es, si gana el caso, usted le cobra un porcentaje. Si no lo gana, no le cobra nada. 7-7-3-7-5-6-5-1-5-1-5-1. ¿Ustedes en este momento tienen una, podríamos decir, un testamento o tienen un fideicomiso? Escuchen lo que tiene que decir el licenciado Mario Correa. Cuando llega a tercera edad, algunas veces nos obligan los médicos a llevar a un padre o llevar a nosotros a una casa de ancianos para cuidarnos. En esas situaciones, pusimos la casa y la herencia de los hijos en riego. Lo que podemos hacer es planificar y ayudarles a ustedes a darle lo máximo de herencia a su familia. Yo soy el abogado Mario Correa y llámanos en el 773-489-8500 para una consulta gratis. No lo deje para mañana, nunca sabemos cuándo nos puede hacer falta ese, podríamos decir, ese fideicomiso o ese testamento. Hablando hoy lo que estamos hablando de las personas perder la casa y muchas veces tenemos deficiencia, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, hay formas de hacerlo y muchas veces se puede hacer con una bancarrota. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el licenciado Ron White. Soy el abogado Ron White. Mi oficina maneja casos de bancarrota. No tema, llámenos inmediatamente porque sus derechos pueden verse afectados. Llámenos ahora. White Law Offices 312-243-6200. Pregunte por el abogado White. Estamos ubicados en la esquina de Washington y la Morgan. Estamos a solamente dos cuadras de la estación Morgan, CTA Líneas Verde y Rosa. Llámenos ahora al 312-243-6200. No sé si una bancarrota 7, una bancarrota 13, la 7 quiere decir que la persona no va a pagar nada de regreso. La 13 puede pagar una mensualidad por cierta cantidad de tiempo. No sé exactamente cuál es el caso de ustedes, si es la 7 o la 13, pero la consulta es completamente gratis. Una vez más, el teléfono es el 312-243-6200. O pueden llamarlo directamente aquí al 312-733-3305 y él puede venir acá y nosotros le hacemos una cita. Así que una vez más, no lo deje para mañana. Y no crea que una cosa, que una persona no puede recuperar su crédito después de una bancarrota, definitivamente lo puede hacer. Bueno, dame cabero, un millón de gracias por su sintonía. Quiero dejar de saber que el licenciado Federico Rodríguez se dedica a todo lo que tiene que ver con accidentes automovilísticos. Si se cae en una tienda, si se cae en la calle, llámenos al 312-243-6200. Yo he tenido dos accidentes automovilísticos que me han pegado por atrás y le he dado los dos casos a él porque sé la experiencia que tiene. 312-243-6200. Señoras, señoritas, un millón de gracias por su día, por estar aquí hoy y darnos esa oportunidad de sus testimonios. Muchas gracias, Marta. Gracias a usted, señor Pedro. Muchas gracias, María Elena. Gracias, señor Pedro. Ok, se nos concluye el programa y muchas gracias y mi respeto a todos ustedes. Y ahora lo voy a dejar a ustedes con la tremenda corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Le puedo preguntar cómo se siente hoy. ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque cada vez que me interese por su salud me pone usted una multa. No es verdad, porque yo jamás pongo una multa que no sea merecida. Lo que pasa es que usted generalmente pregunta por mi salud con la intención malévola. De burlarse y hacer mofa de mí. ¿Usted sabe lo que quiere decir mofa? No, señor. Pues pongase un peso de multa por no saberlo. Entonces yo, al darme cuenta de que usted se mofa de mí, reacciona en forma violenta, porque cada cual reacciona de acuerdo con su idiosincrasia. ¿Usted sabe lo que quiere decir idiosincrasia? No, señor. Pues yo no. De manera que pongase otro peso por saber más que tu jefe. ¿Usted me dijo que sabía o que no sabía? Ah, no, le dije que no sabía, pero la verdad ya no sabía. Ahora está engañando. Está engañando. Yo sé que usted porque el otro día usted me dijo algo así y le dije que sabía lo que... Finalmente, si usted se limitase a interesarse por mis anuncios y hacer comentarios, no me le pondría multa a ninguna porque lo tomaría como una muestra de amistad y como una prueba de afecto. ¿Usted me ha comprendido? Sí, sí. Pues pongase otro peso por hacerme dar tantas explicaciones. Pero mañana mismo quiero que me traslade en otro lugar. Acérvase que le voy a meter cadena perpetua y a ver qué caso tenemos hoy. ¿Usted está? Aquí está Fábado. Al señor Garrotillo. Llámenos complicados en ese garrotinicidio. Enseguida a su voz. Luz, María y Ananina. ¡Aquí como todos días! Leóncio Garrotillo y Rompecocos. ¡Es de dónde! ¡José Candelario, tres patinas! ¡Garrera! Vamos a ver quién es el estafado aquí. Los estafados son Leóncio y yo, señor César. ¡Exactamente! ¿Qué es el estafador? ¡Eso es sinvergüenzita! Que un día a esto le voy a poner una muñeca y lo voy a decir para él. Ok, chico, si yo no le ha hecho a usted nada. ¿Cómo que usted no le hizo nada? No, señora, yo no le hice mal que lo que decía el contrato. ¿El contrato? ¿El contrato del negocio? ¿Qué negocio? ¿Del... ¿El negocio del contrato? Bueno, pero para ti, ¿pero qué era lo que decía ese contrato? ¿Eso es la condición en que íbamos a hacer el negocio? Las condiciones en que íbamos a hacer el negocio. ¿Sí? ¿Tú entrar en el negocio? No, señor, que se dice íbamos. Ah, ¿sí? ¿Cómo era el negocio? Bueno, eso era precisamente lo que decía el contrato. Un momento, tres patinas. ¿Qué ha venido así hoy a tomarme el pelo a mí? No, chico, pero ¿para qué quiero yo el pelo todo? Si el mío todavía está bueno. ¿Es el contrario? No, chico, póngame cinco pesos a tres patinas para ir empezando. Y explíqueme usted, Leóncio, ¿qué negocio era ese? Bueno, un negocio va a ser casa, que pusieron tres patinas yo. Y efectivamente, señor güey, ese desgraciado me dio en el suelo. ¿Qué ha venido así hoy a decirle, leoncito? Porque a lo mejor el güey, más que te lo cree y me te lo dedica, chico. ¿Pero cómo no lo va a decir? Si lo que se trae usted con Leóncio es un abuso intolerable. Señora, no diga, podría que a Leóncio lo quiero yo, óigame casi tanto como a Coco. ¿Quién es el buco? ¿A mí, hermano, yo? No, es un gato que tiene un muñeco de colga, se los veo, oigan. ¿Y me da permiso para ponerle una muñeca de la patina? No, señor, eso de poner muñeca de oro para el día de la noche. Vamos a ver, ¿dónde pusieron ustedes ese negocio de hacer casa? Bueno, en un reparto nuevo que haya hecho. ¿Dónde? En la Habana del Este, hacia Cojima. No, hacia Mariana. ¿Hacia Mariana? Sí, sí, pero Cojima no está en la Habana del Este, sino en la Habana del otro. ¿Cómo en la Habana del otro? Sí, en la del otro lado de allá del túnel. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la Habana del Este? La de este lado de acá de la bahía, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que sí? No, no, eso es lo que sí, no es lo que tú quieras, ¿eh? Porque yo sí, es verdad que no me oye usted la boca. All right, vamos a ver. Dígame, León. Yo eso lo sé, yo creo que es una brújula en mi casa. ¿Qué es lo que sí? Una brújula. Brújula, brújula. ¿Qué es lo que yo? No, brújula, no, brújula. Dígame, León, ¿qué reparto construían ustedes estos años? En la altura de la Cueva de Lima. Y existen las alturas de la Cueva de Lima. Sí, pero hubo reparto nuevo que hicimos nosotros encima del techo de la cueva. Me hizo que se calló la boca, Tres Patinos. Estaba ilustrando a la sala, no, 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 no. Me hagas, me hagas, me hagas, me hagas Soft y te las bin. Se va a llamar, sí, ni Cueva de Lima, le van a poner ahí acondicionado. Bueno, no, creo que por ahora le van a poner humo acondicionado en la lavadora. Entonces, el negocio producía. Sí, serio y así, aunque no mucho, porque usted sabe que los materiales de construcción están caros. Oh, oh, que sí están caros. ¿A cómo cree usted, oiga, que tuve que pagar yo los ladrillos para la última casa que hizo? No sé. ¿A cuánto? A pesetas el litro. ¿Y cómo digo que ha pagado pesetas en litros, Tres Patines, y los ladrillos se rinden por millares? ¿Por millares? Claro que sí. ¿Ven y calculando una peseta por cada litro de ladrillo a cómo te saldría el millar? Yo qué sé, compadre. Sí, Aliancio, ¿concibieron ustedes muchas cosas? Sí, sí, porque a Tres Patines se le ocurrió una idea para atraer clientes. Él ponía una adivinanza, y si el cliente acertaba la adivinanza, le hacíamos la casa de lápiz. No digo, le acertaron mucho. No, 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 no. La última que yo puse, estoy seguro de que la aciertas enseguida, porque era facilísima. Sí, cómo era. Fíjate bien, oye esto. Dice, caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un 2x3. ¿Qué cosa es? A ver, a ver, a ver, repítame eso. Fíjate. Caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un 2x3. ¿Qué cosa es? No, no, tampoco. ¿Y qué es entonces? La jicotea. ¿Cómo la jicotea, Pepatín? ¿Usted me va a decir a mí que una jicotea se sale de aquí para Santa Clara y llega en un 2x3? Claro que sí, si con plantas son 2x3. ¿Y el 6 no hay jicotea? Póngale 6 jicotea de multa a Tres Patines, por eso adivinanza, secretario. Bueno, vamos a seguir. La cuestión fue que ustedes pusieron un negocio de hacer casa, ¿verdad? Sí, señor. Tres Patines puso los cien pesos que tenía él y yo puse otros cien pesos que me perdonan la niña. Y se damos una con su compañía, con tres bolas de casa. Entonces, los 8 eran tres Patines y usted nada más, ¿no? Sí, señor. Lo único que hacía era cobrarle un interés módico de 11 por los cien pesos que le presté. ¿Cuánto le cobra a usted? El 20% a mi fan. ¿Y eso no es mucho interés? Bueno, sí, es hasta un... ¿Eso por qué le llama usted módico? Porque es que está de noche. ¿Pregúntale a cualquier garrotero para que tú te conviertes qué es lo que tú? Sí, sí, perdóname, me derrumba. Si quiere, yo le presento a 10 o 11 garroteros que yo conozco para que te ilustren sobre eso. ¿Usted conoce a 10 o 11 garroteros? Sí, sí, sí. Y le prestan dinero a usted como noche de todo lo que decía. ¿Qué es lo que se explica? Sí, ¿cómo? Porque yo lo conozco a ellos, pero ellos no lo conocen a ellos. ¿Y qué le llama? Si empezaron ustedes a acercar. Sí, señor. La hacíamos nosotros mismos y naturalmente íbamos a medias en el negocio. ¿Y en qué consiste la tasa? Bueno, pues que en el primer mes ganamos 80 pesos. Pero Tres Patina dice que todo eso le corresponde a él y lo que le... ¿No puede pagar a mí? Porque Tres Patina no le paga a él. Porque yo no tengo que pagarle nada, señora. Yo no hago más que cumplir el contrato. Es un contrato. Es un contrato de negocio, señor. Porque la cosa fue que nosotros hicimos así, que hicimos un negocio de hacer tasa. Sí. La cosa fue que era un negocio en el que íbamos a medias. Exactamente. Un negocio en el que íbamos a medias. Yo tengo derecho a 50, mientras que ese negocio es a medias. Entonces, de cual... ¿A verdad decía el origen? Vamos a hablar. Se sigan tontos. ¿Se acuerdan de lo que estamos diciendo? Sí, como a noche que me acuerde perfectamente. Lo que yo estaba diciendo era que... Yo... Estábamos... ¿De qué yo estaba hablando? Si no me acuerdo. Se estaba usted diciendo que le doy suyo y usted pusieron un negocio de hacer tasa. Ah, sí. Entonces hicimos así y le metimos mano a la primera casa. Pero esa, la verdad, no nos salió bien. No nos salió bien. No, no. En la primera casa perdimos 30 pesos. ¿Qué culpa de usted que es mucha que usted no hace? Señora, ¿qué culpa de Leóncio que no hizo bien los planos? ¿No es verdad, Leóncio? Bueno, sí, vamos a admitir que el error fue de lo otro. Y este error era primero. Más antes, porque hubo que llamar a los bomberos y tú para que salgan a ese hombre. ¿A quién era la casa? ¿Y eso por qué? ¿Eso? ¿Por qué esta par de semoros hicieron la casa con el hombre 20? No, no, hombre 20. Sí, porque nosotros, para que vean bien, tú sabes, hacemos lo que estaba muy linda. ¿Te da cuenta cuando usted hace las casas o la medida? Sí, nosotros colocamos al dueño de la casa en el centro del solar. Sí, lo primero lo mejor no importa. Y entonces empezamos a ponerle ladrillo alrededor. ¿Oíste? Porque hay que ser el dueño de gordo y entonces hay que hacer la casa un poquito más alta, ¿no? Bueno, ¿y por qué tuvieron que irnos con ver hasta acá de ese hombre? Hombre, porque cuando acabamos de hacer la casa con el hombre adentro, supo que el hombre no podía salir. Sí, porque se nos había olvidado hacerle la puerta. No podía salir por una ventana. Hombre, claro que sí que podía salir perfectamente. Hombre, porque no salió. Hombre, porque también no olvidamos de hacer la ventana. Entonces, ¿cómo era esa casa? Pared de todos lados. Y cuando el hombre vio que no podía salir de ahí, empezó a dar unos gritos. Que no se oía, porque los gritos no salían ni por la ventana ni por la puerta. Entonces vinieron los bomberos, tumbaron una pared. Y bueno, oye, de 30 pesos de pérdida tuvimos en esa casa. Sí, pero luego hicimos dos más y ganamos 110 pesos. Y a esas tías le hicieron puertas, ¿no? Sí, como no, chico. A una de ellas se me olvidó ponerle el techo, ¿sabes? Pero en eso empezó a llover, el hombre se dio cuenta y hubo que ponerle... No, 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 no. Bueno, pero si en la primera casa perdieron 30 pesos. Y en las otras ganaron 110 y le quedaron 80 pesos de ganancia. ¿No es eso? Claro que sí, 40 pesos para tres patines y 40 para mí. Pero tres patines dice que no, que todo es para él. Porque eso es lo que dice el contrato. No, cañón. Lo que dice el contrato es que en ese negocio usted y yo vamos a la mitad de las seis días. Exactamente, chico. Pero entonces la pérdida de la ganancia yo tengo la mitad, ¿no? ¿Sabes? Y tú tienes la otra mitad, ¿no? Así, jajúame. Bueno, puede ser lo que yo hago, partir el negocio a la mitad. ¡Toma la mitad! Sí, a la mitad, chico. La pérdida para ti y la ganancia para mí. ¿Qué me cuesta? Entonces los 80 pesos de ganancia. Esa es la mitad, ¿no? Y unos 80 pesos de perdida. Esa es la mitad del negocio. No, yo no tengo razón. No, señor. No, 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 no. Lo de afuera, ¿todo es bueno o blanco? ¿Eh? Dijo blanco, ¿todo? Sí, todo es blanco. Lo de adentro, amarillito. Sí. Y lo amarillo de adentro, casi siempre es un pollito. Sí, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Este patino se cae de la mata? No, chico, no. No se puede caer de la mata por cerrar. No, tres patinos. Lo que les quiero decir es que hay que ser muy violentos para no saber que se ha hecho algo. Eso, para que tú veas nuevo. ¿Qué cosa es? ¿Una chica vecina de novio, tú? ¿Una chica vecina de novio? Sí, fíjate, lo de afuera todo es blanco. Lo de adentro, amarillito. Y lo amarillo de adentro, casi siempre es un pollito. Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. En su modo de sacar las cuentas de ese negocio, usted lo hace estimar a Luis Alejo de su coche. Aunque no se niega del bodo y entréguele su mitad o lo condeno por robo y lo remito al dibujo. Gracias por ver el video. 312-733-3305. Busca más información al punto con su dinero punto com. Escúchalos todos los viernes en nuestro segmento de salud. Nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva. Y que tu cuerpo te mantenga saludable. Por el placer de vivir, llama ya. El área 312-733-3305. 312-733-3305. Llama ya. Hoy vamos a hablar de algo muy bueno, muy importante. Se llama la hipoteca reversible. Desafortunadamente hemos tenido mucha mala información sobre lo que es la hipoteca reversible. El primero que tenemos que saber es cómo califico. La hipoteca reversible es algo muy pero muy importante. Y una vez que ustedes sepan exactamente cómo trabaja, ustedes van a hacer esa decisión. Para más información, llamen al 312-733-3305. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. 312-733-3305. Cuando ustedes sepan las reglas de juego, ustedes hacen su decisión final. 312-733-3305. 315-833-3305. 315-833-3305.